¡Hey amigos! Vamos a ser realistas. No es lo mismo vender en Amazon, que vender en Amazon utilizando inteligencia artificial para ayudarles a encontrar los mejores productos o los más populares. Y el día de hoy vamos a trabajar con una plataforma que se llama Celesta que les va a ayudar a encontrar las categorías con mayor crecimiento, los productos más populares, el nivel de competencia para que elijan los nichos menos saturados y herramientas para que ustedes puedan hacer investigación de palabras clave y se posicionen hasta arriba y ustedes tengan una ventaja competitiva vendiendo en Amazon. Así que si están listos para dejar de jugar a la ruleta rusa en la elección de sus productos, quédense en este tutorial que hoy vamos a utilizar inteligencia artificial para vender más en Amazon. ¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Emocionado de iniciar el año mostrándoles esta super herramienta que se llama Celesta que les va a ayudar a diseñar una estrategia de venta de productos en Amazon o en Mercado Libre súper exitosa. Ahora, no importa si ustedes son nuevos en todo esto, Celesta les va a ayudar a través de su inteligencia artificial a encontrar los productos más vendidos, los que tienen las mejores reseñas, a entender las tendencias de mercado, inclusive ver las categorías que están saturadas para que ni se les ocurra meterse ahí. Ahora, lo que más me gusta es que si ustedes son expertos, no importa, Celesta también les va a ayudar a entender todas estas tendencias para que ustedes puedan expandirse quizá a otras categorías y crezcan su imperio de venta de productos en Amazon más rápido que el imperio de Napoleón. De eso estoy seguro equipo, entonces esto va a estar bueno. Entonces equipo, les dejo este link ahí en la descripción. Como pueden ver, en palabras menos elegantes, Celesta es una herramienta de búsqueda de productos para vender en Amazon o en Mercado Libre. Hoy nos vamos a enfocar en Amazon. Les ofrece una prueba gratuita, ustedes abran su cuenta, es gratis por 7 días, pero yo lo que les recomiendo es que si se van a tomar esto en serio y quieren empezar el año pues vendiendo productos lo más rápido posible o penetrando el mercado lo más rápido posible, pues justo paguen su licencia. Está en tan solo 39 dolaritos al mes y tienen funcionalidad avanzada que les va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Habiendo dicho eso equipo, prepárense para hacer una investigación de mercado más profunda que ese amigo que se mete a ver sus fotos en Instagram. Entonces no olviden suscribirse al canal, denle un like, déjenme un comentario, platíquenme cómo les va con Celesta y una vez que tengan su cuenta, esta es la interfase de Celesta y vamos a ver el poder de su inteligencia artificial para que ustedes tengan éxito vendiendo en Amazon o en Mercado Libre. Nos vamos a enfocar a la investigación de mercado, que es la opción que tengo aquí en la parte izquierda. Es importante que ustedes sepan que toda esta información, toda esta data tiene un par de meses de rezago. O sea, digo, no importa, pero es importante que ustedes sepan que toda esta data que estamos viendo es lo que se consolidó hasta el mes, a finales del mes de noviembre. El 15 de enero lo van a actualizar. Entonces toda esta data de todas maneras no sirve porque las tendencias de mercado no cambian tan rápido. Ahora, empecemos a hacer magia con Celesta. Parte superior derecha nos vamos a ir a elegir entre Amazon o Mercado Libre. En el tutorial del día de hoy nos vamos a adentrar a Amazon y seleccionamos el país que claramente estoy en México. Mis amigos extranjeros ya lo han de haber identificado por mi acento mexicano. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, equipo? Aquí es donde la magia empieza a suceder. Si ustedes revisan aquí el tablero, vamos a poder ver las categorías que es una réplica o es un clon de las categorías que tiene Amazon. Va, entonces, del lado derecho vamos a ver tres columnas principales que son los ingresos que está generando esta categoría, ingresos mensuales en pesos mexicanos, el nivel de competencia, evidentemente quieren evitar los nichos saturados si ustedes son nuevos en todo esto y los nuevos lanzamientos. ¿Por qué es importante analizar los nuevos lanzamientos? Porque entre más lanzamientos nuevos tenga una categoría, quiere decir que el mercado está activo, que está en movimiento. Entonces, esa es una buena señal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues empiezo a ordenar por nivel de ingresos y aquí equipo, chequense nada más las decisiones que ustedes pueden tomar en el lenguaje de los números. Aquí, Celesta realmente es su mejor aliado cuando quieren empezar a vender en Amazon o se quieren expandir en Amazon o Mercado Libre porque lo que sucede y a mí me ha pasado muchísimas veces es que ustedes se van a emocionar con un producto que les guste, va a entrar su sesgo de confirmación, van a hacer sus ideas hablando por ustedes y van a decir si me voy a traer unos controles de Xbox y se van a dar cuenta que la categoría de videojuegos pues realmente no tiene demasiados ingresos a contrario a lo que yo hubiera pensado porque yo soy apasionado de los videojuegos ahorita ando jugando Doom Eternal y quizá yo me hubiera aventurado a traer como cosas de videojuegos. Entonces, paso número uno para evitar el sesgo de confirmación váyanse al nivel de ingresos y váyanse a los nichos que sean más rentables. Entonces, pues esto realmente no me sorprende si modificamos aquí los ingresos de más alto a menos alto bueno, de más alto a más bajo podemos ver pues que belleza electrónicos hogar y cocina de ropas y zapatos y bebés son los más rentables. Esto no me sorprende para nada. De hecho, productos para animales todavía cuando revisé Celesta por ahí del mes de octubre estaba un poquito más arriba. Entonces, de hecho, ya le dio la vuelta por cierre de año pues algunas categorías pero sigue siendo un nicho rentable para los apasionados de las mascotas y los accesorios y demás. Ahora, una vez que filtramos por nivel de ingreso equipo pues vamos a ver qué belleza es el más rentable con 186 millones de pesos mexicanos. Vemos que el nivel de competencia es bajo o sea, es fácil ingresar al nicho y hay muchos nuevos lanzamientos. Entonces, esto nos da puros indicadores verdes, caritas felices, malvaviscos de arcoíris y buenas noticias. Ahora, no se dejen engañar equipo, o sea, aquí hay que hacer un análisis profundo porque si bien la categoría en general está promediada como en verde, cuando le damos clic aquí a belleza vamos a ver subcategorías. Cuidado de la piel, perfumes y fragancias, cuidado para el cabello, cosméticos, etcétera. Entonces, igual empiecen a revisar el nivel de ingreso, el nivel de competencia y los nuevos lanzamientos por subcategoría. Aquí todo nos indica en verde, sin embargo, si por ejemplo nos vamos a ropa, zapatos y accesorios, aquí ya se está poniendo naranja muchachos, equipo, amigas también y quiere decir que si son nuevos en esto, tal vez hay que tener cuidado y no sería una buena idea entrar a un nicho demasiado saturado. Pero por lo pronto, digamos, nos gusta la belleza, está en tendencia, tiene buenos billetes y pues realmente aquí nos da indicadores verdes. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que yo haría? Igual, para profundizar en los datos y tomar decisiones basadas en el movimiento del mercado y en lo que realmente se está vendiendo. Porque por ejemplo, yo que he estado viendo productos para cuidado del cabello, porque de repente ya noté que mi línea del cabello se está poniendo medio extraña, imagínense que hubiera dicho venga, vamos a meter, vamos a traer o a vender productos para el cabello, vamos a ver cómo está la movida aquí, pues shampoo y acondicionador, todo está en verde, o sea, no hubiera sido una mala decisión, sin embargo, si nos vamos a cuidado de la piel, trae un nivel de ventas masivamente distinto, vamos a ver que cuidado del cabello trae 52 millones y cuidado de la piel lo triplica en ventas, entonces otra vez evitemos hacer lo que a nosotros nos gusta o lo que creemos que está bien en la venta de los productos y utilicemos celesta para ver lo que realmente se está vendiendo más, entonces, por ejemplo, si nos vamos a cuidado de la piel, todavía podemos segmentar aún más, hay de cara, sol, cuerpo, ojos, desmaquillantes, aquí vámonos al ejemplo perfecto, imaginemos que ustedes dicen venga Manu, me convenciste, vámonos al cuidado de la piel, bueno, me convenciste a través de celesta, pero otra vez entra su sesgo de confirmación, oye, que crees amigo, es que mi esposa vende productos de cuidado de la piel y para la, más bien de cuidado de los ojos, te quita las ojeras, las patas de gallo y todas esas cosas y ustedes dicen venga, vamos a vender productos para cuidado de los ojos o aquí abajo, pues nos vamos a dar cuenta que hay bastante competencia y quizá no sea un nicho de los más rentables en el cuidado, en el nicho de la belleza o en las categorías de belleza, porque tiene 24 millones, si nos vamos a cara, tiene 95 millones, menos competencia y mejores nuevos lanzamientos, entonces equipo, esto es lo más, hasta ahorita esto es lo más sencillo de cómo pueden empezar a filtrar para que se vayan sobre lo que más venta tiene, lo que menos competidores tiene y lo que está más activo, o sea, y el mercado que está más activo, entonces si por ejemplo nos vamos a cara, todavía nos salen varias subcategorías dentro de cara, pero vamos a adentrarnos aquí a unos datos que están bastante interesantes, entonces le vamos a presionar aquí en abrir y el siguiente paso que yo haría es pues revisar el nivel de ventas, trae un nivel de ventas tremendo, 95 millones de pesos mensuales que equivale a 241 mil unidades vendidas, el nivel de competencia global es bajo, tiene muchos nuevos lanzamientos, quiere decir que el mercado se está renovando constantemente, ahora aquí viene un detalle, vemos la primer cara triste equipo, por eso les digo no se dejen engañar desde el primer análisis, métanse a profundidad, vemos que este porcentaje está muy disparejo, sellers, vendors y amazon, ¿qué es vendors? vendors son las personas que es su propio stock, puede ser el que los fabrica, puede ser la persona que los trae de china, o sea, los vendors son esas personas que tienen unos precios imbatibles, que inclusive pueden dar precios a mayoreo, porque ellos tienen el control del producto, ahora los sellers serían personas que le compran a los vendors y están esperando un margen de ganancia, son los revendedores, o quien dan el precio realmente al precio del mercado, entonces supongamos si ustedes le compran stock, se van al centro de la Ciudad de México con su proveedor chino de confianza y le compran un stock, pues ustedes son sellers, ellos serían los vendors, ahora, ¿por qué es importante entender esto? porque el 77% del nicho de cuidado de belleza de la cara, pues está dominado por vendedores, yo no me metería ahí, porque es difícil competirle a sus precios, entonces, chéquense, a mí me gusta hablar desde el idioma de los números, me he vuelto obsesivo con los números, las matemáticas, y Celesta aquí está haciendo su magia, nos está hablando con números, ahora, si nos metemos a revisar, pues qué hay de subcategorías en el cuidado de belleza de la cara, pues vamos a ver que aquí hay blanqueadores, tonificadores, exfoliantes, kit faciales y demás, y aquí también empieza a cambiar un poco el mercado, entonces aquí empezamos a ver pues un poco de mejores noticias, por ejemplo, si yo le pongo aquí filtrar y lo filtro hacia arriba de los sellers, vendors y Amazon, podemos ver que los paquetes faciales tienen el 100%, más bien los vendedores tienen el 100% del nicho, lo cual es bueno porque ustedes ya no compiten necesariamente con los importadores o los fabricantes, entonces, ¿qué es lo que yo haría? Buscaría un buen equilibrio entre sellers y vendors, si hay un nivel alto de vendors, aléjense de ahí y cuéntenle a quien más confianza le tengan, chiste local, si son mexicanos me van a entender, entonces aléjense de ahí, sin embargo, si nos vamos aquí abajo y vemos que los tonificadores tienen 51% de vendedores y 49% de fabricantes o de importadores, pues suena bien, no suena nada mal, sin embargo, aquí vemos que el nivel de competencia es alto, entonces, pues empiecen a tomar la decisión promediada entre estas tres columnas, por ejemplo, kit faciales, más bien, tratamientos y mascarillas, no se ve nada mal, tiene 32 millones de pesos en ventas, el nivel de nuevos lanzamientos es muy alto, el nivel de competencia es bajo y tiene un porcentaje equilibrado entre vendedores y fabricantes o importadores, entonces, pues no se diga más equipo, nos vamos a traer productos de tratamientos y mascarillas, ahora aquí es donde las cosas se ponen mucho más chulas, porque si le damos aquí en propiedades avanzadas, vamos a poder ver una gráfica a nivel visual que les va a permitir tomar una mejor decisión, entonces, de la izquierda tenemos un indicador que es el HHI, vamos a ver si lo digo bien, y es el Herfindahl Kishman Index, ahora, ¿qué es esto? En palabras menos elegantes, ahí me quise lucir, la verdad, ese indicador les dice la saturación del mercado, qué tan competido está, entonces, si está muy alto, igual, aléjense de ahí, no vale la pena llevarse estos dolores de cabeza, porque va a ser difícil competir en un mercado saturado, entonces, vemos que los paquetes faciales, los blanqueadores, pues están en rojo, cualquier cosa abajo de 2000 suele empezar a ser, pues una buena decisión, por ejemplo, vemos que kit faciales, vamos a ver cuál era la que estábamos viendo acá, estábamos viendo tratamientos y mascarillas, justo acá, entonces, chéquense, kit faciales, está en verde, el nicho no está tan saturado, o sea, no está tan monopolizado, y ahora, si nos vamos hacia la derecha, vamos a ver el nivel de ventas versus la saturación del mercado, entonces, justo aquí, muchachos, o equipo, amigos, amigas, tratamientos y mascarillas, tiene 30 millones, hay buenos billetes, en el mercado, y no está monopolizado, entonces, pues aquí ya empezamos a tomar la decisión de que vamos a meternos aquí en una estrategia, o vamos a diseñar una estrategia de entrada para maximizar la oportunidad de tener éxito, de posicionarnos en buenos resultados, y pues de generar ventas, entonces, si nos vamos abajo, vemos que el mercado va hacia la alza, una gran decisión, y todavía, si nos vamos más abajo, vemos los productos más vendidos, en general, de esta categoría de cara, ahora, vámonos a, por ejemplo, mascarillas, que es lo que vemos que conviene, le vamos a dar click aquí, equipo, vamos a dejar que cargue, ahí está, y justo igual, nos dicen mascarillas, y en tratamiento para la piel, pues que hay de bueno, entonces, igual, vemos que el mercado, pues se ha mantenido estable, y aquí viene lo interesante, una vez que ya elegimos el nicho, que no está competido, que hay buen nivel de productos nuevos, y de acuerdo al index, y a todo lo que analizamos, puro verde, y caritas felices, pues, Celesta nos arroja, cuáles son los productos más vendidos, entonces, si, bueno, aquí ya está categorizado, viene, pues este suero de la Roche-Posay, espero que se pronuncie así, equipo, de Eucerin, L'Oreal, y ustedes ya pueden empezar a analizar, inclusive, si se van a la pestaña de marcas, unidades, pueden filtrar por unidades vendidas, o por revenue, o sea, por nivel de venta, vámonos, por nivel de venta, y pues nada más, la Roche-Posay tiene 5 milloncitos, y así ustedes pueden, inclusive, tomar una buena decisión, inclusive por marca, ahora, tiempo fuera, vamos a pausar aquí, vamos a suponer que ustedes dicen, ustedes dicen, a ver Manu, pues va a estar difícil que yo me acerque a estas marcas y consiga una estrategia de revendedor, no se preocupen, esto fue un ejemplo, digamos que quieren vender algo que no necesariamente tenga una marca registrada, no importa, nos vamos a Market Explorer, nos vamos a categorías, nos vamos otra vez a filtrar, pues por los más vendidos, yo me iría a productos para animales, porque cuando yo empecé importando, yo me traje un montón de collares para perro con luz LED, y se vendieron, como no tienen una idea, literal vendí, bastantes cajas enormes, sin embargo, también me traje como accesorios, como mordederas, y pelotas, que les metes croquetas, y eso, y todavía las tengo ahí hasta la fecha, entonces, si nos vamos como algo un poco más accesible, si aquí sí lo quieren ver, nos vamos a productos para animales, nos vamos a perros, porque me gustan, bueno, ya me gustan más los gatos que los perros, pero vámonos a los perros, y aquí otra vez ustedes empiezan a analizar, comida tiene 43 millones, o sea, se lleva de calle al resto de los nichos, entonces, pues podemos decir, pues vamos a ver cómo está el nicho de la comida, y vamos a ver que lo más evidente, pues como las croquetas, aquí está los enlatados, y las croquetas, está saturadísimo, entonces, otra vez, desisto de la idea, y mejor vámonos a camas y muebles, vemos que camas, tiene 5 milloncitos, bastante bien, no está tan difícil de entrar, tiene buen nivel de productos nuevos, entonces, pues se me haría una buena idea, vamos a abrirlo, podemos ver aquí, yo aquí lo que hice, me voy a regresar a un escalón porque me fui muy rápido, yo ya le presioné aquí en abrir para que me diera los detalles de la categoría o subcategoría de camas, entonces, si ya estoy convencido que quiero ponerme a vender camas, veo aquí pura carita verde, no hay, vemos carita verde 1, carita verde 2, carita verde 3, y ojalá así llegara mi esposa después del trabajo, aquí está, me está escuchando, seguramente, me va a ir mal en cuanto termine de grabar, chiste, pequeño chiste, así nos llevamos, entonces, pura carita verde, ya regresando al tutorial, vemos que el nivel de competencia es bajo, hay muchos nuevos lanzamientos, el nivel de vendedores es más alto que, bueno, el nivel de sellers es más alto que vendedores, que son los fabricantes o los importadores, entonces, puras buenas noticias, ahora, si ya dijeron, venga, vamos a traernos algo de China, o vamos a buscar algo en el centro, o vamos a buscar un buen proveedor, inclusive aquí ustedes pueden elegir por rango de precios, entonces, evidentemente, pues se van por algo medio, por ejemplo, de 500 a 678 pesos mexicanos, que esto les va a dar a ustedes un mayor margen de ganancia, porque si se van algo de menos de 300 pesos, pues su ganancia va a ser menor y van a tener que vender más productos, entonces, vámonos por este de 500 pesos, y ahora, si le ponemos aquí en Go Insight, realmente aquí ya llegamos a un nivel de detalle tremendo, porque nos dice que es una buena idea, 70 de sellers, 30 de vendors, creo que eso ya lo entendieron, si ustedes dicen, venga, vamos a pronosticar mi éxito y vamos a ver cuándo me voy a poder comprar ese león cupra que tanto quiero, soy yo hablando en voz alta, le voy a dar, pues el 5% de market share, o de distribución de mercado, y si yo llegara a conseguir el 5% de la distribución del mercado de la venta de cama para perros, pues tendría 72 mil pesos mensuales, aquí dice por año, no se preocupen, es al mes, son 72 mil grandes al mes, si tuviera el 10%, pues serían 144, vamos a ver, por ahí nos va, ahí está, 143, entonces, pues equipo hasta aquí, si pueden ver, Celesta les va a ayudar a elegir correctamente el nicho, el producto, la categoría, inclusive, aquí es donde nos vamos a acercar ya casi al final del tutorial, porque yo, si fuera ustedes, y les gustan las mascotas, yo me iría por camas, para vender en Amazon y en Mercado Libre, entonces, pues veo que todo está en verde, pura carita verde, me acordé del chiste de mi esposa, y ahora si nos vamos abajo, vamos a echarle un vistazo acá, vemos la tendencia al mercado, entonces realmente se mantiene estable, no hay, no hay bajas significativas, y aquí está el oro molido, chequense equipo, entonces, les dice qué productos son los más vendidos, si le ponemos equipo revenue, de hecho ya está ordenado, vemos que esta camita para perro, vamos a ver, ahí está, si le presionamos al asin, nos manda el producto, entonces vamos a rápido agarrar este producto, lo metemos en una hoja en Excel, agarramos esta camita que también está chula, y agarramos esta camita donde está, creo que, aparentemente es un, ah no, pensé que era un chihuahueño, pero no es un perro más grande, entonces igual, ya que decidimos irnos por camas, en lugar de estar inventando, a ver, esta cama me gusta, esta cama la tiene la amiga de mi esposa, para su perro, no, aquí ya nada más váyanse, vean cuáles son los más vendidos, elijan las camas correctas, se traen un stock de estas camas, de estas camas, y de estas camas, y equipo, ya tienen una estrategia de penetración de mercado, a la segura, les garantizo, que siguiendo estos pasos, además de elegir las palabras clave correctas, de setear los precios correctos, y algunas cosas extra, pues ya tendrían todo lo necesario para empezar el año con el pie derecho, y empezar a vender sus productos en Amazon y en Mercado Libre, equipo, pues espero que este tutorial les haya servido, realmente me pasé horas viendo las tendencias de mercado, y estoy altamente tentado a empezar a traer productos nuevamente desde China, entonces equipo, yo soy Manu Martínez, si tienen alguna duda déjenme un comentario, les deseo éxito en su estrategia, feliz año, y equipo, vamos a darle fuego, nos vemos en el siguiente tutorial, gracias.